En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que depende de la Secretaría de Salud y que es un organismo público descentralizado, tiene personalidad jurídica propia y un órgano de gobierno, que es su junta de gobierno, esta junta tomó una decisión importante de destituir al entonces director del hospital. Esta decisión, contrario a lo que se ha querido hacer ver, no es una decisión precipitada ni tiene que ver con eventos de los últimos 15 días, tampoco tiene que ver con que el hospital pudiera haberse negado a integrarse al plan de gratuidad de todo el sector salud. Tiene que ver con algo que se ha estado analizando por más de cuatro meses y es el desempeño de la gerencia del hospital. La capacidad técnica en medicina no está en cuestión y no tiene nada que ver con esto. La idea es una persona que dirige un hospital tiene que dirigirlo con eficiencia, con transparencia y al servicio de que funcione el hospital para que las personas sean atendidas. Podrá tener las mejores capacidades técnicas en una materia específica de la medicina, pero lo importante es que sea un gerente efectivo. Y se documentaron muy graves problemas de incapacidad técnica que llevaron a que hubiera desabastos locales en el hospital, la Fundación Mexicana para el Fomento y Prevención Oportuna del Cáncer de Mama. Esta es una institución privada, sin fines de lucro, que recibía su financiamiento del Seguro Popular, esto se financiaba con dinero público y desde luego ha tenido aciertos en la calidad de la atención, que merecen ser reconocidos, pero en un esquema administrativo que precisamente fue característico el Seguro Popular en donde se hacía gasto directamente de los recursos públicos para el funcionamiento de una entidad privada. Esto no se considera que sea lo más eficiente y en algunos casos tampoco lo más transparente. Y esta es la razón por la que se ha tomado esta decisión de ya no seguir contratando a este proveedor, de modo que el nuevo sistema ya no incluye la contratación de entidades privadas, que se acordó oportunamente entre el Instituto de Salud para el Bienestar, que es quien actualmente maneja el financiamiento, y esta institución privada, que se daría continuidad al tratamiento de las mujeres que ya están en tratamiento, en FUCA. No se suspende ningún tratamiento. Ahora, los nuevos casos, nuevas mujeres que presenten cáncer de mama, existen las capacidades en las instituciones públicas, específicamente hay tres hospitales de alta especialidad que están en la Ciudad de México y es la zona geográfica de cobertura que tenía FUCA, el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología. Han hecho un análisis cuidadoso de que tienen la capacidad para atender nuevos casos. FUCA atendía cerca de mil personas, mil casos nuevos y estos casos nuevos pueden perfectamente ser absorbidos junto con los cerca de 22 mil casos de cáncer de mama que atiende los hospitales públicos.